Y arrancamos este jueves santo con algo de frío y unas temperaturas en zona norte, algo frescas. Esto tiene que ver con este frente frío que ingresó a nuestra provincia y hizo descender las temperaturas. Lo que sí, quitó la inestabilidad de nuestra provincia. Vamos a tener un cielo mayormente despejado por la tarde. Zona norte todavía con algunas nubes por la mañana. Y atención, temperaturas mínimas de 12 grados en Bernardo de Rigoyen. Las máximas alcanzarán los 24 en Iguazú. En el caso de Bernardo de Rigoyen tendrá una máxima de 20 grados. No será tan elevada, pero el día va a tener buenas condiciones del tiempo con temperaturas frescas a frías por la mañana y la noche. Hacia la tardecita noche descienden estas temperaturas y la máxima en Bernardo de Rigoyen va a alcanzar los 20 grados. Si continuamos descendiendo en zona centro, tanto en zona centro como en zona norte, como el porcentaje de humedad está elevado a esta hora de la mañana cercano al 90% de humedad, sumado a la presión atmosférica, se van a generar bancos de nieblas en las rutas cerca donde están los caudales, los arroyos y también ríos. Se puede visualizar nieblas, así que a manejar con precaución. Zona centro, menos nubosidad que en zona norte en horas de la mañana. Por la tarde un cielo mayormente despejado. En este caso mínimas de 11 grados en Oberá, con algo de nubosidad. En el caso de Jardín América, cielo despejado. Las máximas también. 24 grados será la máxima en Monte Carlo. Las demás localidades, unas temperaturas más abajo, lo decíamos, el porcentaje de humedad elevado. Por la tarde desciende este número. Por último, en zona sur, donde también las probabilidades de nieblas están, pero es un poco más baja que en el resto de la provincia. Acá ya tenemos cielo despejado desde temprano. Las temperaturas mínimas en este caso, San Javier tendrá la mínima provincial con 10 grados de temperatura a esta hora de la mañana, minutos después de haber salido el sol. Temperatura mínima para nosotros que estamos acá en la ciudad de Posadas, cercano a los 13 grados. Las máximas tampoco van a ser muy elevadas. Máximas de 22 grados. Y estas condiciones del tiempo se van a replicar el resto de la semana también con unas condiciones con cielo mayormente despejado y temperaturas que también van a ser algo frías por la mañana y apenas cálida por la tarde.